266-174-773 de Chinú, nacida en Chinú, hija de Luis Alberto Abelés Barragán y Judit del Socorro Madrid Ortega, de nacionalidad colombiana. Dime Jessica Lucía Cientuzano y cabal juicio, es tu deseo de tu libre y espontaria voluntad contra el matrimonio civil por el trámite notarial con Santiago Restrepo Vena. No sé por qué hubiera inconveniente precisamente hoy. ¿Se supone la ceremonia que hayamos que adelgazar? Listo. Perfecto. Mi papá no está de acuerdo. Lo mejor que pasó. Mi papá de Santiago me mintió. Mi tío me dio que su papá estaba súper feliz, que la boda la había para el papá. Pero tú te vas a casar con el papá. No sé, que ahí se dejan mandar por el papá. Oye, él está aquí trasero. Así no me canso. O sea, ¿cómo trató a mis hijos cuando llegué? Pero tú no me vas a casar con él. Primero mis hijos, que te lo dije. ¿Por qué viniste? Vine porque me encontré con estos favores aquí. Aquí, si lo sé, no ven. No, 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 no Gracias.